Probando, probando, estamos con Uriel. ¿Qué es lo más que le ha gustado del manejo del diagnóstico de cáncer en nuestras facilidades? Lo más que me ha llamado la atención es la atención, el hecho de que se complementan con uno y uno se siente más cómodo cuando uno está recibiendo el tratamiento. ¿Qué sugiere para que se mejore el proceso de diagnóstico y tratamiento del cáncer en Puerto Rico? Bueno, la prevención. Yo creo que la prevención es donde tenemos que enfatizar más porque, por ejemplo, en mi caso, la mayoría de nosotros los hombres no tendemos a ir mucho al urológico. Por los mitos y las cuestiones de que nos breguen y esas, pues no nos gusta. Y a veces, pues cuando realmente vamos a un urológico o a un especialista, pues ya es un poquito más tarde. Es mejor entonces fomentar el que podamos ir atendiendo temprano. ¿Qué consejo le daría a una persona que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer? Que no se desespere, que confíe tanto en los tratamientos que se le van a brindar, pero sobre todo confiar siempre en Dios.